Venta, distribución y elaboración de cajas para oficina, empaque, para pasteles, para fiestas, regalos, archivos muertos, organización de hogar, para pizzería, rosca de reyes, repostería y además contamos con artículos de embalaje y mucho más. Contamos con venta de menudeo, mayoreo y mayoreo especial. Ideas de cartón te esperan a venir a Puebla número 28 de Moroleón, el fiel aliado para adquirir la caja que necesitas y buscas.